No te creo, tío No te creo Con lo que estaba costando remar hacia adelante Berto, se lo he dejado ahí Dice la mala lengua, es que me quieres más a mí que a ti Eso es cierto, es cierto Alex, pero yo te quiero mucho Es que me ha dicho tu amigo Le he dicho yo A las 4 para jugar, ¿no? Le vengo, le vengo ¿No tienes R? Sí ¿Por qué no la has usado? No, no, no la tengo Tío, de verdad, o sea, tú también puedes mirar si tengo la R o no tengo la R Eres una puta troll, tío Te la pregunto porque tú estás jugando este personaje, tío Eres una puta troll, tío Eres una troll, eres una troll Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Fui No me deja No me deja Que yo el día que tenga novio voy a decirle Hijo de puta, plata de mierda, no sé qué Tráeme O básico W me guardo la Q para cuando intenten escaparse de alguna manera Y si tan bueno eres, ¿por qué eres el mira? Porque tu madre es puta Así te lo digo Venga, va Amarillo CR Tengui amarillo, tío X75 Por cierto, Nisa ¿Qué? Ayer que no prendiste Me fui de putas Joder Ya tenía mucho que no me iba de putas Y qué tal En fin, si algo detesto de una mujer es que sean operadas ¿Por qué? ¿Por qué? Mala mía A ese piroguito Perdón Decir sapo suena feo ¿El flash de adorno? Perdón, parece que Es que no tuve un tiempo de reacción adecuado Y la R Bueno, malparido Los dos, huevontas La verdad Los dos Ahí ya De chill Van a flashear juntos En esto un testículo salió de su falda Y Socas no se resistió Los dos llegaron al orgasmo y dijeron Acto de fe Acaba de salir Esperada que venga Bex Vamos a pelear Divertido debe ser ser guapa O sea, qué divertido Debe ser travestirse Y el sol oculto te trata mal Tranquilo La vida son derechas Y es normal que estés buscando una mala derecha Con un sapolito tan cortito Ja, ja, ja El polo crece Y las flechas pasan, amigo Aunque tu jefe Ibai hable más con Messi Que conmigo Le da perdón Un saludo, campeón Ja, ja, ja Chuuu Eita, baby Sola 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 Estoy Sola Estoy Sola Estoy Sola Sola Una preguntita Sepe Sepe por favor Sepe una cosita ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, papu? Papu, papu, papu Leche papu ¿Cómo estáis, bro? Ya, pero preferí que la Fer te cague Con un negro dos metros Tulan O con un enano Ah, si bien enano Chúpame el pico, güey Que me la chupe, güey Hanna Carri ¡Toma! 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 ¡No! 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 ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Eres el mayor imbécil! ¡Eres un puto imbécil, hermano! ¡Eres imbécil! ¿Ahora puedes poner esta? ¡No! ¡No hay song request! ¡Ok! ¡No hay song request! Lo que pasa es que Buen día mi amiga A ver, Aña Bueno, Aña también es mi amiga ¡No! ¡Ana! Chua, chua Chua, chua Chua, tan ¡Qué pico de cucha, güey! Chua Ah, se lo han hecho El Nasus tira top Al menos, yo que sé No mueras, Cristina Da shot aún tú Estoy yendo, estoy yendo por línea No te dejes llevar por ganarle al Veigar Bronce 3 Que queda con KDA negativo Todas las partidas Sigue mejorando Le voy al Veigar, yo Tú mata a ese Yo mato al Veigar Vale, buena ¡Buah! ¡Me echó a los tres al final, eh! ¡Nice! ¡Nice! Win trade z, z, z Pero qué win trade, gilipollas Oye, Sepe, una preguntita Sepe, Sepe Pero Sepe Una preguntita, Sepe Sepe, por favor ¡Cállame yo! Sepe, una cosita de verdad La tengo domadísima, eh Vale, vale, vale Vale, pero para de pegar autos a la whip, por dios ¿Qué es que es eso? Esta torretilla No, 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 no Le han pillado el gancho Pero creo que estuvimos a nivel 2 y podemos matar Eh, poche Se lo funciona La whip está fatal, tío Como lo hagan que es criminal Amu está paseando para God, eh Tío... Teola